Bienvenido a mi mundo, un mundo donde puedo comunicarme con mis amigos desde cualquier lugar, a cualquier hora, de la forma que lo desee, donde puedo hablar otro idioma en un instante y mi entrenador personal me acompaña a donde vaya, donde mis amigos saben cuando entro a mi tienda favorita, donde comparto las fotos del vestido que me compré y puedo encontrar la fiesta para ponérmelo, donde todo es fácil de encontrar y hay mucho por descubrir. Bienvenido a BlackBerry Uproll, descubre un mundo sin límites.